Primera parada, revisión, peaje de San Diego. Estamos atendiéndole. Una hazaña maratónica realizaron dos animalistas de Valledupar. Adelis Gutiérrez y Nazli Contreras llevaron 125 gatos en condición de calle a una fundación y a un centro de adopción en Bogotá, donde les buscarán hogar. Para llevar a cabo esta iniciativa, realizaron diferentes actividades y con el apoyo de las personas de buen corazón, pudieron trasladar a los felinos a la capital del país para mejorarle sus condiciones de vida. Cabe resaltar que el concejal Manolo Gutiérrez contribuyó a esta labor altruista. El corporado ha venido participando y apoyando activamente a la causa en pro de los que no tienen voz. La travesía la emprendieron la noche de este sábado en una camioneta particular que fue arrendada, en la que transportaron a los animales con varios guacales que les prestaron. Pese a que este viaje es largo y extenuante, los animalistas no se rindieron. Realizaron varias paradas para verificar las condiciones en que se movilizaban los gatos, quienes en su mayoría son de pocos meses de nacido. El domingo, pasada las 10 de la mañana, cuando llegaron a la fría capital, fueron esperados por la Fundación Linda Katz y la Fundación Mil Bigotes, entidades que trabajan articuladamente con algunas veterinarias que cuentan en su mayoría con el apoyo gubernamental, y revisaron la salud de los felinos, quienes inmediatamente fueron ubicados en hogares de paso, donde estarán hasta que una familia les dé la oportunidad de brindarle un hogar. Los animalistas de la capital del Cesar esperan que la Administración Municipal de Mello Castro pueda cumplirles con el bienestar animal, proyecto que fue incluido en el Plan de Desarrollo de Valledupar. Gracias por ver el video.